Hace 10 temporadas en la máxima categoría, va a ser el encargado de aplicar el reglamento, auxiliado en las bandas por Vasco. Arranca el partido, el Real Madrid está a la izquierda. Arranca el partido, el Real Madrid está a la izquierda. Arranca el partido, el Real Madrid está a la izquierda. Ha hecho todo de primera en inglés, lo ha hecho también Ronaldo jugando bien al Real Madrid. Raúl Bustone. Un día de poderes rápidos Y con el valor Caño Raúl, los dos faltas Con el ritmo, bajó la intensidad Iván Elguero, el golpeo, se marchó Desviado, veíamos el gesto, todo olvido de Berti Un 5 Gracias, literalmente que se le han colocado en la cabeza A Ronaldo buscando el espacio Que nos falta A Ronaldo que se duele A pesar de sus puntos de sutura Tiene mucho campo por delante Raúl González Blanco Juega el Real Madrid, el capitán blanco Tiene a su izquierda Ronaldo, que balón le ha metido a Ronaldo Que balón para Ronaldo, Ronaldo para Michael Owen Que golazo, que golazo, que gol del Real Madrid Que golazo, impresionante Raúl coloca un balón a beneficio de carrera Sensacional para Ronaldo Ronaldo que asiste a Michael Owen Que golazo en el Bernabéu Golazo Jugada de libre Marque de Ronaldo, fíjate Mamá de para dentro, por afuera La cuchara de Raúl Son cosas que tienen estos jugadores La cuchara de Raúl 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 Ha pintado el penalti Ha pintado el penalti Y vuelve a estudiarse González En contra, obviamente, se refiere Le han pintado con este 8 Y solo 1 a favor Al Madrid le han pintado con este 5 a favor Y 4 en contra Ronaldo Quiere marcar Ronaldo Quiere buscar también la posibilidad Del trofeo de máximo goleador en la liga Puede ser su gol número 100 en primera división El gesto de concentración de Ronaldo Minuto 35 Ya remasado Ahí va el brasileño Bajo palos está guato El golpeo de Ronaldo Llega el 2-0 Ha marcado Ronaldo Ronaldo gol Llega el segundo del Real Madrid 19 goles para el brasileño Música 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 Sigue Ronaldo Hoy Ronaldo que tiene metros, hoy Ronaldo que tiene metros, le hace la aclaro a Michael Owen, sigue Ronaldo, Ronaldo que ha visto a Zidane, Zidane dentro del área, el gol de Zidane se marcha fuera. Bueno, el Real Madrid absolutamente descosido para bien. Sí, descosido para bien por lo que he pedido, no me da la gracia, moralmente haya hecho un poco daño. No, 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 no. No, 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 no. Se le ha ido fuera, Ronaldo dejó sentado a guate y se le marchó fuera, parecía que llegaba el cuarto, qué fácil lo hace Ronaldo. Sobre todo la pared, fíjate la pared, qué rapidez. Fíjate lo que le cuesta llegar al racing. A la cortería de Iker. Ok, ya rebasado. De la segunda parte, 3-0, está ganando el Real Madrid al racing. Zidane, se quejaba Ronaldo de que le hubieran podido hacer falta ahí. Y se quejaba el balón. Como tiene la mejor. Para que Agusti, Agusti para la carrera de Ronaldo. No se entiende Agusti. Raúl, la espinera para Agusti. Es un cambio para Raúl No creo Como entienda el gran partido que ha hecho De Iturralde González A pesar de los cambios Se lo están deseando ya Unos y otros Posiblemente los que menos los jugadores Ronaldo posición reglamentaria puede llegar el quinto Ronaldo se va de aguate Ronaldo va a marcar el quinto Ronaldo el quinto Ronaldo el quinto Ronaldo gol Llega el quinto para el Real Madrid 5-0 ante el Real Racing Club El gol número 20 en la liga De Ronaldo Y el Real Madrid Se queda a 3 puntos Del Fútbol Club Barcelona Con 5-0 ante el equipo cántaro Un partido para reafirmar Ahí no hay fuera de juego La línea adelantada La posibilidad del pase A Jowen no esperaría que se la pasara Y bueno El Real Madrid está ahí Y está en la pelea Y reafirmar un poco la trayectoria Y que va a pelear Por la liga hasta el final Lo que pasa es que tiene que estar A expensas de lo que haga el Barcelona El Barcelona mañana tiene una papeleta importante Y complicada Y yo creo que lo interesante Es que haya liga hasta el final Para todo el mundo Lo que pasa es que lo interesante